Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, sábado 16 de julio, una nueva entrega de este canal, la verdad que hay un montón, montón de novedades, lo estoy grabando a la tarde, casi noche, en la ciudad de La Plata, que está horrible, un día de invierno feo, feo, pero hoy es un escándalo de estudiantes, porque hay noticias por todos lados, no se puede creer lo que charlábamos ayer, ¿no? De la planificación del ruso Celisky y todo lo que le jugó en contra al técnico de estudiantes, porque no sumó los puntos que tenía que sumar, perdió por Copa Argentina, no le ganó a Arsenal, no le ganó a Central Córdoba, perdiste contra Beberano de Córdoba, solo ganaste en la Copa Libertadores, que era lo más importante, eso es cierto, pero ahora tenés todos lesionados, lo venimos hablando en todos estos últimos días, hoy el club sacó un comunicado oficial de que Rogel está lesionado, que Noguera está lesionado, que Leo Godoy está lesionado, y como si fuese poco, uno de los centrales que podía llegar a ser titular mañana, es Santi Núñez, que también está lesionado, o sea, es increíble, y a todo eso, el club informó que el ruso Celisky está con COVID, listo, cierren todo, que mañana jueguen, no sé, los mejores 11 comentarios acá abajo de YouTube y listo, ya está, se acabó, pero bueno, no sé, es un escándalo este sábado de estudiantes, con un montón de noticias, teniendo en cuenta que se vienen tres partidos fundamentales, Tigre, Barracas el miércoles, Tigre mañana, Barracas el miércoles, y Boca el otro domingo, o sea, que es una semana crucial para acercarte de vuelta al opuesto de arriba, y meterte de lleno en la lucha para jugar la Copa Libertadores del año que viene. Vamos a hablar también del mercado de pases, porque hace una semana hablábamos que Estudiantes está buscando un 9, y hoy avanzó mucho por 1, que yo lo vengo nombrando hace 2 o 3 días, así que es interesante, así que bueno, les quiero agradecer, y a todos los nuevos que están viendo este video, no dejen de suscribirse, por favor, suscríbanse, pongan me gusta, comenten, así seguimos creando esta comunidad de estudiantes en YouTube, a los que están siempre, obviamente les agradezco todo el debate que charlamos, y siempre es interesante, así que gracias a los pinchos de la plata, de Buenos Aires, del interior del país, los que están, no sé, en Estados Unidos, los que me escriben desde Europa, los que todavía me chateaban desde Egipto, terrible, no lo puedo creer, así que vamos a hablar de todo eso. Pero pensando en lo primero, el partido de mañana, domingo, 18 horas en cancha de Tigre, con todas las bajas que tiene el ruso Seliki, a priori pondría en el arco Andújar, Mancuso, Lolo, Corcho Rodríguez más, Castro, Zuki, Morel y Zapiola, y arriba Heredia y el Loco Díaz. Ahora me van a decir, bueno Andy, pero pará, ¿qué pasa con Piatti? ¿qué pasa con Roleiser? O sea, es un desastre. Bueno, arranco por la línea defensiva, debutaría el pibe Mancuso, el que viene de Boca, teniendo en cuenta que Godori está lesionado, y después, las sagas centrales serían Lolo, que viene jugando, y el Corcho Rodríguez, que le deja su lugar al paraguayo Morel, para que vaya de 5, y el Corcho se pone de 2. El resto del equipo es el mismo de siempre, el tema es que el ruso, más allá que esté con COVID, desde la cama, le está diciendo a sus estudiantes, que lo pongan Heredia por sobre Piatti y sobre Roleiser. Yo no lo entiendo, es discutible, pero hoy sábado voy a estar con la flechita para arriba, o sea, sumando. No quiero criticarlo por demás, vamos a ver cómo sale, por algo quieren Heredia, así que yo hoy no lo voy a criticar. Mañana prometo que si les parece, pospartido, prendo y hacemos un vivo, directamente, vivo, después del partido, pase lo que pase. Ojalá ganemos, y nos caemos de risa, y generamos contenido después del partido en vivo. Así que ya queda, sí o sí, termina el partido, y prendo y metemos. Pero, es discutible, es discutible esta formación, teniendo en cuenta que el pibe Roleiser, cada vez que entró, entró bien, y Piatti sigue jugando 10, 15 minutos. Se va a calentar y se va a ir a la mierda, no sé, lo digo. Pero bueno, la voy a dejar pasar. Después, las novedades dentro de los concentrados son Ángel González, que todavía no arregló su salida de estudiantes, yo conté que se quiere ir al exterior. Él dice tener una oferta de Estados Unidos, así que Ángel González se quiere ir a Estados Unidos, veremos si eso se termina concretando o no. Además, se suman a la lista de citados Santiago Flores y Mateo Burdizo, que Burdizo es familiar del que jugó en Boca y en Europa con la Bruja Verón. Así que, hay novedades por todos lados, pero, 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 lo más importante empieza ahora. ¿Por qué? Hace una semana, después del partido del jueves, que fue, este jueves no, el anterior, cuando jugamos contra Fortaleza, que clasificamos a los cuartos de final, se lesionó Bocelli. Entre el viernes y el sábado de la mañana, todos dimos cuenta, por lo que yo contaba, que me habían dicho desde estudiantes, que la lesión de Bocelli estaba media chota, media complicada. Entonces, estudiantes, los dirigentes, junto con el cuerpo técnico, dijeron, che, ¿qué hacemos? O sea, Bocelli está lesionado. Bueno, no, busquemos un 9, pero que, en lo ideal, los dirigentes le dijeron a Russo, mirá, nosotros no vamos a traer un 9 por traer, ni de relleno, como se nombró en algún momento. Yo, yo escuché hablar de Lotti, o de jugadores de Atlético Tucumán, o de ese rango, que no sé si lo quisieron instalar algunos periodistas, o si realmente estuvieron en carpeta. Pero estudiantes quería traer algo que sí interesante, que no sea por tres o cuatro meses, o sea, que venga por un año, y que de última, si había que hacer una inversión, se podía hacer, pero por algo potable. Es ahí donde a mí me habían dicho el tema de Gaich, pero lo de Gaich, al final, te podía servir con un préstamo, pero sería un contrato futuro, o sea, una opción de compra muy alta. Entonces, estudiantes, eso no le convenía. Eso es lo que me dijeron sobre Gaich. Pero, 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 en las últimas horas, empezó a tomar fuerza el delantero Mauro Méndez de Wonders de Montevideo. Ustedes me dirán, ¿quién es Mauro Méndez? Bueno, Mauro Méndez mide 1,80, o sea, que no es tan alto. Tiene 23 años, es categoría 99, y es el goleador del fútbol uruguayo. Voy a leer algunas estadísticas, porque la verdad que le está yendo bárbaro a este jugador. Y, por ejemplo, en lo que va del año, jugó 26 partidos, hizo 15 goles y dio 2 asistencias. O sea, que en Uruguay la está rompiendo toda. Es lo que yo dije ayer, los uruguayos o delanteros que jugaron en Uruguay, que les fue bien y que vinieron a Argentina, últimamente vienen saliendo bien. Yo ayer mencioné a Delprete, que es argentino, pero que viene de jugar en Uruguay, jugó bien. Bien, Cócaro, el de Huracán, antes jugaba en City Torque, la rompió en City Torque, vino a Uruguay y sigue haciendo goles. Bueno, el estudiante está buscando algo parecido. O sea, Mauro Méndez es chico, tiene 23 años, o sea, que tiene poder de reventa, mide 1,80, no es un tanque, no es un tanque, pero sí tiene mucha potencia y define bien. Y en este año, en el 2022, jugó 26 partidos, hizo 15 goles y dio 2 asistencias. Me parece que es un jugador como para tenerlo en cuenta. Y dentro de las posibilidades que vos tenés, a mí lo que me dijeron es, mirá, podemos contratar a este chico, Mauro Méndez, que tiene poder de reventa, que lo están buscando del exterior. Si el estudiante le compra una parte del pase, se queda con una parte justamente de su ficha, lo utiliza, hace un par de goles, capaz que te termina saliendo la misma operación que del prete. ¿Se acuerdan? Del prete llegó más o menos una operación similar. No fue un préstamo, el estudiante compró una parte chiquitita del pase, después al año, cuando ya el pibe la rompió, el estudiante lo compró y en el mismo momento lo vendió a Pumas de México y estudiantes en esa operación sacó a favor más o menos 2 millones de dólares, que no es un número menor, teniendo en cuenta que Tuti tampoco es tan joven, creo que Tuti tenía 26 ya, este chico tiene 23. Entonces, a mí me parece interesante si se llega a concretar esta operación. Pero bueno, las novedades de hoy fue que la dirigencia de estudiantes, yo tengo entendido que se juntaron, no tengo confirmado si estuvo realmente el presidente Martín Gorostegui, pero sí que alguien de la Secretaría de Fútbol estuvo con el representante de Mauro Méndez. Se juntaron y acordaron de que estudiantes iba a mandar una oferta formal entre mañana y el lunes, yo creo que va a ser el lunes, por Mauro Méndez Aguanders, para comprarle una parte del pase, coordinar cuánto va a salir la otra parte de acá, 6 meses, 1 año, 18 meses, y al jugador va a hacerle un contrato no menos de 3 años con estudiantes. Con un buen contrato, o sea, que al jugador lo seduzca. Por el lado del futbolista está Chocho con la idea de estudiantes, está loco y aparte creo que este fin de semana no jugaba para su club. Para el jugador venir al fútbol argentino es un salto muy alto, me dijeron, y que lo tiene con unas expectativas importantes y que le encanta la posibilidad de estudiantes, o sea, que eso no sería un drama. Lo que hay que arreglar es que Wonders te acepte la propuesta que va a hacerle a estudiantes de manera oficial. Hoy lo que acordaron fue, bueno, vos lo querés a Mauro, bueno, listo, lo que le dijeron desde la representación de estudiantes, yo creo que en estos términos lo podemos sacar de su club actual. Bueno, es lo que me dijeron los dirigentes uruguayos. Estoy haciendo como si fuese el representante de Mauro Méndez. Bueno, ahí llegaron a un acuerdo en más o menos los números. Yo hoy no los tengo, pero sí que es por, creo que, comprar una parte del pase, 50, 70%, bueno, veremos. Veremos, el estudiante va a poner una inversión y le va a hacer un contrato por algunos años a este jugador. Así que vamos a ver cómo termina la historia, me parece que es interesante, así que vamos a tener novedades. Y además, para terminar, antes que me ahogue, porque ya me está faltando el aire, bien, sigo medio tocado, ¿saben quién está en Buenos Aires? Sí, señores, José Ernesto Sosa está en Buenos Aires cumpliéndose lo que yo vengo contando, que él iba a traer a las nenas, porque la madre de las nenas vive en Buenos Aires y creo que la madre de las nenas está por tener, o está embarazada o ahí, es lo que me dijeron. Así que las hijas de Sosa van a tener una hermanita o un hermanito. ¿Sosa va a terminar en Estudiantes? No lo sé, pero Estudiantes todavía no utiliza la camiseta número 7 y para mí son gestos que da el club. Quieras o no, son gestos que da el club, que Estudiantes no usa la camiseta número 7, porque ahora Ángel González está citado y usa otra camiseta, no va a usar la 7 que es la que usaba antes en su momento. Así que, Estudiantes, le tire a centro sin decírselo a José Sosa para que decida y vuelva a jugar en el club después de tantos años. Yo creo que los hinchas lo van a recibir con aplauso, medalla y beso. Y a los que por ahí están un poco ronroneados, si llega a pasar lo que todos queremos que pase, yo creo que alguno va a cambiar de opinión. Pero yo vengo diciendo que por ahora la intención del jugador es seguir en el exterior. Veremos qué sucede, queridos pinchas. Nos encontramos mañana, postpartido, prendemos en el vivo de acá de YouTube y nos encontramos en el chat. Un abrazo grande.